Trabajar con la ALSEC para nosotros es un lujo siempre, tiene un compromiso inmenso con la prevención, la concientización de todas las enfermedades vinculadas al cáncer. Y bueno, este móvil además ayuda mucho a eso, ¿no? Tanto acá en la costa, este fin de semana, está en sábado y domingo, estuvieron antes en Martelli, en Plaza Almafuerte, concientizando, pero además un paso más allá en este caso, trabajando en detección temprana de cáncer de piel, que es tan importante. El tema es llegar a tiempo muchas veces, porque hay carcinomas, como es el tema del melanoma, que es uno de los cánceres que mayor mortalidad tiene. Después hay otros, como es el carcinoma del vaso celular, que es el carcinoma más frecuente en piel, y después el carcinoma epidermoide. Pero acá vienen pacientes de todas las edades, jóvenes, con lunares, que tienen que tener sus signos de alarmas, y eso es lo importante, llegar y explicarle desde la forma más sencilla, cómo detectarlo, llegar a tiempo y consultar. Tenerlos acá en la costa, trabajando, concientizando, identificando, porque hay un profesional, una doctora, que si uno quiere, entras ahí, te hace el diagnóstico temprano, para que obviamente después hagas estudios más profundos, es muy importante. Es muy importante tener el corazón puesto en las cosas como lo tiene la ALSEC, su compromiso inmenso de voluntarios que quieren ayudar a que tal vez la situación por la que ellos pasaron o sus familiares no se repitan otros.